Joder, macho, estás jugando Nada, no sé, no entiendo No entiendo que esté pasando En plan, ¿qué es? ¿Es Jesucristo? ¿Soy malísimo? ¿Todo el rato estás jugando lo mejor que yo? ¿Sabe lo que voy a hacer? En plan, ¿no le puedo pegar básicos? Nada, es que me cago en mi puta vida, eh Soy un subnormal de mierda, eso es lo que soy, tío No puedo morir monopago en este puto macho al principio con Ignite No puedo morir monopago en este puto macho